Buenaventura está cansada de tanto desfalco, de tanta exclusión, esta vez sí, vamos a elegir la mejor opción. Papi, mira quién viene, el próximo alcalde, Torco Pérez. Buenaventura necesita soluciones, que solo un hombre las puede brindar. Capacidad, humildad y trabajo, solo con él podemos encontrar. Hijo del puerto con gran visión, que fue formado para tomar las tiendas sueltas de esta ciudad, con dignidad y con gran tesón, no tengo duda y estoy bien claro, de lo que quiero y de eso les hablo, esta vez sí, vamos a llegar, yo con Torco Pérez te digo que sí. ¿Cuál es tu próximo alcalde? Torco Pérez. Esta vez sí. ¡Ay, go, ay, go! ¿Cuál es tu candidato? Torco Pérez. ¿Quién? 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 Y con tu voto, será la solución, juntos venceremos tanta corrupción. Lealtad, dale la oportunidad a un líder del pueblo que sabe administrar uno. Él es un líder que vive al pueblo, conocedor por excelencia, de los problemas que nos quejan, 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 quejan sin pretensión es la solución, buena aventura en paz con empleo, y si pobreza llegó el momento, hoy es la opción, esta vez sí, derrotaremos la corrupción. Más inversión social. Más inversión social es lo que necesitamos, es por eso que a Copete apoyamos, salud, empleo, educación, con Copete será la solución, inteligente, buena gente, un líder del pueblo, que piensa en la gente, unidos la familia, vecinos y amigos, Héctor Copete será el elegido. Mira lo que te compende, a la alcaldía Héctor Copete. Ese es el líder que nos conviene, no te equivoques, a Héctor Copete elige. Mira lo que te compende, a la alcaldía Héctor Copete. Líder cultural incluyente, un referente, una alcaldía para toda mi gente. Mira lo que te compende, a la alcaldía Héctor Copete. El 25 de octubre marca Copete, este vecino Con la talcalía nadie se quedará por fuera, mira como tienes que marcar Aico, Copete, y eso es lo que hay, me está llamando Buenaventura, esta vez sí, marca por Copete, marca lo que ahora sí Esta vez sí, apoyo a la cultura, educación y protección del medio ambiente Esta vez sí, no te confundas, este es el tiempo, ay, mi Copete, mi gente Esta vez sí, ay, qué bonito si tú lo entiendes Esta vez sí, yo les presento a Copete, es el alcalde Esta vez sí, Copete Este 25 de octubre, vamos a ganar Dios, Dios Con la talcalía, Copete, digo que sí Con la talcalía, Copete, digo que sí Oye, necesitamos un líder que le duela la situación del pueblo Con Copete, por la hostia, aquí está la solución, vale Capacidad, humildad, brindamos, solo con él podemos encontrar ¿Qué dice el disco? Copete a gana, Copete a gana, Copete a gana, Copete a gana Copete a gana, Copete a gana